vamos a modificar la franqui con que este resistol que le aplique si sella chingón solamente con navaja y haciendo palanca con el destornillador plano vamos a ir cortando, osea haz palanca y vas cortando en esta parte ahí vamos, buen día en esta ocasión voy a tratar de resumir lo más pronto que pueda, lo más fácil miren lo que pasó aquí, que esta bocina era esta otra que está por aquí no se vayan a marear, no, esta, así era, igual, esta es nueva aunque tuve que hacer unos ajustes por si tiene una nueva de este año este, la bocina está puenteada con el tweeter y cartonea, entonces yo lo que hice la abrí, desoldé y acomodé como debe de ir, para que chequen ese dato bueno, el caso es que esta bocina grande me la regalaron, ya no funcionó que hice yo, le metí un tweeter, es un tweeter, el bafle, buffer y estos cables porque son dos, porque van a ir a una azotea, como a mí me encanta la música pues, no puedo vivir sin música, esto va a ser para la azotea donde está mi casa donde están los tinacos, donde está la casita y la voy a dejar, para que se escuche en mi casa, este es cuando salgo a trabajar, por ahí y el cerebro, ahí está más el mismo de hecho este es el bajo de la nueva bocina, pero se lo cambié me gusta más el anterior, el viejito, y se lo puse a la nueva bueno, el truco está aquí estos miren, aquí con estos voy a conectar la bocina, o sea, la bocina, y acá me voy a conectar otro aquí va a ir otro, miren ese va a ser para los tweeters y estos interruptores, miren, este de tweeter, me da bocina miren, así se apaga este ya está puenteado, ¿para qué? para que a la hora de encenderlos todos o sea, la bocina no se vaya a distorsionar porque se distorsiona, no está capacitada no está capacitada la tarjeta para tantos ohms entonces tiene que poner en paralelo y no, no se escuche igual entonces, lo que voy a hacer yo va a ser apagarla cuando necesite este es cuando se escucha la bocina de esta aquí, te la voy a armar van a ver el cambio pero cuando yo quiero la bocina de afuera voy a apagarlo y aquí voy a conectarla con sus cables espero más o menos explicarme si quieren más detalles ya saben, comenten y hacemos lo que podemos miren, este es uno de los pasos más importantes estos dos cables son los que vienen directo a la tarjeta estos son del tweeter también puede ser bocina o sea, también aquí está, miren el otro este es el que ya está empalmado lo que quiero que vean es que cuando venga así ustedes van a agregar tres pares de cables este es para el tweeter y este son dos, perdón dos pares de cables uno para lo que es ya el tweeter esta entrada donde va a estar esto este y estos dos este va a ir directo a este negro al que ya tenemos en el tweeter miren, el tweeter y este rojo va a ir en el puente con este con este apagador miren aquí ahí, en ese espacio que queda miren, ahí va a ir este cable que es el positivo para que se pueda interrumpir la conexión y así poder usar al mismo tiempo esta parte que sería este tweeter y este cuando no esté en uso aquel buffer ok miren, ya quedaron esto es para la bocina aquí vamos a poner B de bocina y este T de tweeter ahí está al cabo es para mí no importa el chiste es que eso funciona vamos a pegar todo y a darle como ustedes ya han visto tengo desarmador bueno, taladro atornillador y un atornillador pero yo les recomiendo que cuando trabajen este tipo de material y vayan a atornillar lo hagan manualmente porque si lo hacen con el destornillador como son muy potentes y rápidos hay veces que la mayoría que no tenga cuidado me ha pasado a mí se barren se barren las cuerdas porque le da uno de más entonces lo mejor es manual se quedaron las luces y la bocina allá arriba y allá afuera se está escuchando miren ahí está todo el artiluvio este controla tweeters este bocina y este los enciendo apaga miren miren así se maneja con el destornillador con el destornillador el destornillador